Apenas el 37 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la COVID-19, según informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De acuerdo con el organismo, países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10 por ciento de la cobertura. La directora de la OPS, Carissa Etienne, afirmó en la conferencia semanal que hay una necesidad de que los países con dosis excedentes compartan con las naciones de la región para seguir salvando vidas. Según la organización, durante la última semana se reportaron alrededor de 1,2 millones de nuevos casos de COVID-19 en América y 24.000 muertes relacionadas con el virus. Por esa razón, la organización ha cerrado acuerdos con tres productores de vacunas, los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm y la empresa farmacéutica londinense AstraZeneca, para comercializar las dosis a través del fondo rotatorio que durante más de 40 años ha surtido de vacunas a toda la región.